¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, los juguetes de Arancha. ¡Ya llegó Arancha! ¡Hoy os traigo la final de la Copa América! ¡Guau, Arancha! ¿Y quiénes son los equipos que van a jugar? Argentina y Chile, mamá. ¡Hola! Pues Susu, ¿estás preparado para predecir este partido, este super partido, Arancha? ¡Es la final! ¡El ganador se lleva la Copa de su país! ¡La Copa de su país! ¿Estás preparado, Susu? ¡Empezamos ya! ¡Venga, coge! ¡Venga, Susu, a hacer tu trabajo! ¡Vamos, Susu! ¡Venga! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No quiere predecir, Arancha! ¡Venga! ¡Tú puedes, Susu! ¡Venga! ¡Una vueltita! ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Se vuelve para su casa! ¡No quiere saber nada! ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí lo tenemos! ¡Aquí lo tenemos! ¡Cerca de Chile! ¡Nada, nada, nada! ¡Que no quiere saber nada! ¡Que se vuelve! ¡Que se vuelve Arancha! ¡Hala! ¡Chicos! ¡Ha pasado por Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina es nuestro ganador, según Susu! ¡Bueno, bueno, chicos! ¡Bueno, Susu! ¡A ver si tienen la razón! ¡Según Susu, nuestro ganador de la Copa América es Argentina! ¡Argentina! Bueno, chicos, y antes de despedirnos, vamos a mandar unos cuantos saluditos. ¿Te quedas jugando, Arancha? ¡Sí! Le vamos a mandar un besito al canal Un Poco de Todo. Otro besito a Leila, a Agus Bloch, a Brittany Yamilet, a Dulce María Salazar Cerrato, a Marcoli Cañengue y Abi, a Maide Lengilar y González Flores, a Isidro Tavares, a Marisol Arredondo, a Marcelo Burgos, a Milagros Laurenza, a Majadal, a Angélica, a Valeria Yuneli, a Miguel, que es de Ecuador y cumplió 10 añitos, muchas felicidades, a Tabata López, a Yara, que nos sigue desde Argentina, a Esther Lobos, a Lunita Sofía, que es de Ecuador, a Fanny Olivares, a Angeli Coronel, a Thais Gallardo Barrera, a Elsa Frost, a Leila Álvarez, a Alba Verdejo, a María González, a Daniela Fuentes, a Magdalena González Carrillo, a Luciana Guamán Valdés, a Eva Yanira, a Abad Barreto y otro besito a Virginia Bello Monterroza. Bueno chicos, esos son todos los saluditos de hoy, pedimos un poquito de paciencia que tenemos una lista enorme, y bueno chicos, ya os dejamos, pronto habrá más predicciones, sobre todo en la Eurocopa. ¡Uy! ¡Que se nos viene Arantxa! Bueno chicos, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis compartirlo como si vosotros queráis, o suscribiros a mi canal. ¡Chao! Hasta el próximo vídeo chicos, un besito os quiero, no nos faltéis, adiós. Adiós amiguitos, adiós, adiós. Adiós amiguitos, adiós amiguitos, adiós amiguitos. Adiós amiguitos, adiós amiguitos.